Comenzamos el segundo bloque de nuestro programa y recibamos juntos a nuestro ferretero especialista Roberto Di Nucci y en el día de hoy una consulta que seguramente hay en todas las ferreterías de la ciudad y que tiene que ver con que los vecinos quieren pintar por ahí su casa y el primer interrogante es qué tipo de rodilla utilizar, si uno de esponja o uno de pelo corto, ¿hay diferencias? seguramente, aquí está Roberto Di Nucci para explicarnos todo esto. Sí, Sebastián, existen varios tipos o dos tipos grandes de rodillos pequeños para trabajar con esmalte sintético. Los rodillos de poliéster y los rodillos como para epoxi. ¿Cuál es la diferencia que hay entre un rodillo y el otro? En primer lugar, los dos van a pintar exactamente igual. Uno puede elegir el elemento de pintar con el cual se resulte más cómodo que va a terminar perfectamente bien. Ahora, comprender por qué un rodillo y otro pasa a ser el tema interesante en la charla de hoy. Los rodillos de poliéster, o sea de esponja tradicional, puede estar sin forrar o forrado. ¿Qué diferencia hay? Además de ser un poco más económico el que viene sin forrar, el que viene forrado me permite estirar un poco mejor la pintura, va a ser menos globitos, que en realidad lo de los globitos en la pintura tiene que ver con la dilución de la pintura. Si tiene la dilución correcta y exacta, cualquiera de los dos va a andar perfectamente bien. Luego tenemos los rodillos epoch para epoxi, que se dice a las pinturas que son muy duras, que trabajan con thinner, que es este tipo de rodillo con el pelo corto. También va a pintar muy bien. Pero, ¿dónde está la diferencia entonces en la durabilidad o rendimiento de cada uno? Que yo los rodillos de poliéster los voy a poder enjuagar con aguarrás o simplemente dejarlos en agua entre una mano y la otra. Mientras que los epoxi me van a aguantar si yo tengo que lavarlos con thinner. El thinner es mucho más agresivo y al poliéster me lo va a terminar destruyendo fácilmente. La recomendación más sencilla es que si voy a continuar pintando con la misma pintura, es decir, de un día para otro para dar la segunda mano, de un día para otro, como ya les enseñé en otra oportunidad, lo dejamos sumergido en agua o en una bolsita polietileno al frío, la pintura no se va a secar. Al día siguiente retiro eso o lo saco del agua, lo paso por papel absorbente y ya sigo pintando. Una vez que terminé de dar las dos o tres manos de pintura que quiero darle, estos rodillitos ya prácticamente no sirven. No vale la pena gastar en un diluyente para limpiarlos porque no va a quedar bien y al costo de un diluyente conviene más descartarlos y comprar uno nuevo cuando vaya a utilizarlo. Los de epoxi me sirven porque si yo tengo que pintar con dos pinturas diferentes y quiero lavarlo a fondo, bueno pues puedo hacerlo con thinner, va a aguantar mucho más y cuando quiera volver a pintar sigo utilizándolo. La terminación en la pintura es muy muy similar y no hay ninguna clase de inconveniente. Vamos a proceder a sacarle las pelusas a este rodillo que es algo muy sencillo y muy fácil. Tomamos un trozo de cinta de embalar, la pegamos en el rodillo, perdón, sobre una superficie lisa va a ser mucho más fácil pero cuando yo retiro la cinta en un primer plano pueden ver que me quedan todos los pelitos pegados en él y no van a quedar en la pintura. Bueno, espero haber sido de utilidad con la charla de hoy y será entonces hasta la semana que viene.